¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Ups! ¡No era esa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muérete! 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 Bueno, pues ya vamos a comenzar ¡Vente! ¡Ay! ¡Tiene vestido! ¡Ay! ¡De veras! ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Muy bien! A ver aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay! ¡Muchas gatetes! ¡Muchas gatetes! ¡Muchas gatetes! ¡Me agarraba! ¡Ponete! ¡Ay! ¡Ahí es donde estoy! ¡Ay! ¡Gatete! ¡No! ¡Gatete malo! ¡Gatete malo! ¡Quítate! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Me siguen los gatetes! ¡Me siguen los gatetes! ¡Los gatos pueden escaldar! ¡La la 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 la! ¿Qué es eso? ¿Había una gema escondida ahí abajo? ¡Ayuda! ¡Oh Dios mío! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Me mató un gato! ¡Ah! ¡No lo hice! ¡Deja! ¡A ver! ¡Hay que quitar eso! ¡La boca! ¡La boca! ¡A ver! ¡No lo hizo! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Hay que... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, yo tampoco sabía que escalaban... ¡Ay! ¡Ay! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Hay que recoger el sombrero! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Cuidado no mueras! ¡No lo ve! ¿Ve? Hay que tratar de que no caigan en el agua... ¡Ya lo perdimos! ¡Ok! ¿Qué hay aquí? Nada ¿Y aquí? Ok, vámonos ¿Pero ya? Ya, ahora sí es todo Ah, nos saltó el ovillo Ah, nos saltó el ovillo Ah, entonces no hay que... Acabar todavía A ver, ¿dónde está el ovillo? ¿Dónde está el ovillo? ¿Dónde está el ovillo? ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué bonito suena mi teléfono! ¡Ahí está abajo el ovillo! ¡Por ellos! ¡No! ¡Acá arriba! Yo también voy para orar Ese gato se quedó bugeado ¡Mira! ¡Le da con una patita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Listo, ya estoy Bueno, no hicimos tiempo Pero lo podemos hacer En otro momento Siento como que ahora Empezamos muy aburridos Vamos a hacer algo divertido ¡Adiós! ¡Cállame! ¡Ven, pues! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Toma! ¡Ay! ¡Cara, cara, cara! ¡Cara, cara, cara! ¡Ay! ¡No morí! ¡Adiós! ¿Qué hay aquí? Oye, estoy viendo Que se complican Un poquito los niveles ¡Hola! ¡Bájate! ¡Ándale! Ah, atrae el barquito Para acá Listo ¡Ah, mira! De veras A ver El gato ¿Gato? Ah, maldito gato No lo puedo matar A ver Vamos a quitar este de acá ¡La, la, la! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡No me dejes aquí! ¡Ayúdame! ¡No me dejes aquí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡No me dejes solito! ¿Te puedes ir solito? ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡No me dejes solito! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡No me dejes solito! ¡Ven! 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 ¡Quiero subirme al barco! ¡Quiero subirme al barco! ¡Ven barquito! ¡Ven barquito! ¡Barquito! 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 ¡No! ¡Maldita! ¡No te odio! ¡Ven! ¡Regresame al barquito! ¡Ahhh mamá! ¡Barquito, barquito, barquito, barquito! ¡Sí, sí, sí, sí! No, no llego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Creo que era por acá abajo. A ver, vamos a bajar por el ovillo. De aquí no nos vamos sin ese ovillo. Ok. Bueno, pero ya tengo el ovillo. Ah, me voy a quedar sordo. Ah. Dice que hagamos esto. ¿Ves? No me puedo ir para allá. Entonces tengo que soltar esto acá. ¿Quién es? Sáquese por allá. Así, mira. ¿Ya viste? ¡Hola! No, 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 no. No. Ay. La, 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 la. Alcánzame. Ay, 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 ay. ¡Ay, me salvó el bloque! ¡Me salvó el bloque! ¡Sí! Sí, ¿por qué es acá? ¡Ay! Me morí. Se me hace caer. Se me hace caer. Ok, ya se escondía algo. Ok, me morí. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Corre, gato! ¡Corre, gato! ¡Ay! ¡Me morí! ¿Ya pasó? Eh... Bueno, luego lo completamos completo. Lo terminamos completo. Ahorita nomás por el gameplay. Luego jugamos, luego jugamos con todo completo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Gato. ¡Gato huevón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese gato hace ojitos! A ver, ¿y aquí cómo le hacemos? No esperan, se me cae la boca. ¡Ay! ¡Me morí! ¿Qué te hacen esas bolitas? Te pegan. ¡Listo! ¡Sí! Vamos a matar a algunos gatetes. Hay cierto que los gatetes no son importantes. ¿Y en qué está? ¿Vamos? Oye, pero yo resolví. Pero eso está. Jejeje. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene el coso por mí! ¡Viene el coso por mí! A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Velo, velo, velo! ¿Se volvió loco? ¡Ay, ay! ¡Se va acá! 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 ¡Pero yo no voy a ir ahí! ¿Qué hay aquí? ¿No hay nada? ¡Granix! No, no se puede atravesar. No, no se puede atravesar. ¡Ok! ¿Qué? ¡Mira, mira! Llegué, 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 llegué. Vente, 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 vente. Yo quiero ver si me sigue. Sí, sí te sigue, obvio, obvio. ¡Bienga! ¡Mamá! ¡Bienga! Apaga el ventilador. Ahí fue a ver si me ha visto. No tenía. Ok, morimos. ¿Yo te la voy? Sí. Ponte, 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 ponte. Con este. Con este. Con este. ¡Ay! Bueno, vente, vámonos. Ya que el juego quiso que nos subiéramos, pues vamos. No vi yo. Hay que pasar por ahí. A ver, quédate aquí. ¿O quieres ir tú? Yo. ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Maldito cuete! A ver. ¡No, mamá! ¡No! ¡Ese va hacia mí! Listo, vámonos. A ver. ¿Y esto cómo carajo lo voy a quitar? A ver, súbeme. A ver. Ven. A ver, espérate. Ponte acá encima. Listo. Ajá. Pásate. Quita ese. Hacia ti. Eso. Ahora avienta el otro. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahora quítame ese. Listo. Vámonos. Ya. Estoy jugando con mi cubito, déjame. No se puede. No se puede. Se quedó. Oye, ¿en serio? ¿En serio estuvimos desde la salida? Oye, quiero pasar. Oye. Te odio. Ya te caló el audífono. Y bueno. A ver, ¿tenemos para ir a comprar cabezas? Sí. Vamos a comprar cabezas. Vete. Mira, tiene vestidito. La señora del vestido. La, 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 la. ¿Qué está haciendo este? ¿Hola? A ver, me toca comprar una cabeza. Yo quiero comprar una cilíndrica. Que me salga el gato. Ay, me salió un conejo. Ya no me alcanza para otra. Acá, acá, acá. Mira. A este. ¿Tienes cuatro segundos? ¡El boomerang! ¡Sí! A ver, el boomerang. Quiero probar el boomerang. Yo también. Listo. ¿Cuál fue nuestra primera cosita? No sé, pero ya desbloqueamos, ya desbloqueamos todas las armas. Yo no tengo el boomerang. ¿Sí lo tienes? Mira, búscalo. Ah, porque tú te saliste antes. Ah, no, ahí está. Creo que tienes en esa de abajo. Eh, tengo esa. Quiero cambiar mi cabeza. Esperando miles de años a que Dana se decida por una cabeza. Es que nos mandamos un naranja. Y los peces. Y los vampiros. Y los vampiros. A ver, ya para despedir el video vamos a probar nuestro nuevo juguete. ¿Qué? Oye, ¿a dónde vas? Me metí. Ay, ven acá. Vámonos. Ah... Listo. Ay, me volvió a meter. Ay. A ver. Ay, me volvió a meter. ¡Wiii! ¡Qué bonito abuela! ¡Wiii! ¡Qué bonito abuela! ¡Wiii! ¡Qué bonito abuela! ¡Wiii! Ah, me la hago de la puerta. Lo bueno es que ahorita sí puede editar el video porque ahora tengo... Estoy grabando con la capturadora. La la la. La la la. La la la. Oye. Toma Boomerang. Toma Boomerang. Toma Boomerang. Toma Boomerang. Toma Boomerang. Y bueno gente, espero que les haya gustado. ¡Ah! ¡No! ¡No! Me morí. ¿En qué estaba? Y bueno gente, espero que les haya gustado. No olviden darle a like si les gustó el video. Suscríbanse si quieren ver más videos. Y nos vemos hasta la otra. ¡Chao! ¡Despídete como me llamo! ¡Adias! ¡Wow! ¿Qué es esto? Ah, son los contrarreloj. Acuérdate que eso los hacemos fuera de cámara. Ok. Bueno, ahora sí. ¡Chao!